Gracias Paula, y esto es porque por supuesto 90 años no se cumple todos los días y lo está festejando, un merecido festejo el que suma toda la comunidad el que está llevando adelante el Conservatorio Juliana Aguirre estamos con estudiantes del Conservatorio, con Iván Martínez, bienvenido gracias por estar acá y con Santiago Lapiana muchas gracias los chicos me contaban que inició como una idea chiquita esta Peña, Julián de Peña y ahora ha tomado dimensiones tan grandes que se va a desarrollar en la vecinal Fénix exactamente, todo empezó muy pequeño como dijiste vos la idea era como, bueno si bien nosotros formamos parte del cuerpo de delegados del Conservatorio que es la única institución superior que cuenta con un cuerpo de delegados nos juntamos y dijimos que hay que, debido al 90 aniversario del Conservatorio mostrar lo que se hace ahí adentro, pero mostrar todo no una orquesta que si bien no es para el menos para decirlo pero es solo una parte claro, es solo una parte, eso es entonces nosotros queremos mostrar todo, desde coro de niños, ensambles, bandas porque ahí ocurren muchísimas cosas que por ahí no se ven entonces dijimos, tenemos el motivo, 90 aniversarios, mostremos y empezó chiquito, empezamos a juntar empezamos a hablar en los pasillos con lo que se interesaba y son tantas las cosas que se hacen y había propuestas también de los mismos chicos otros alumnos que decían estaría bueno hacer una Peña, hace mucho no se hace una Peña bueno, empezamos a tirar la idea, hablamos con Gaby y le propusimos esto y bueno, por suerte nos dieron el visto bueno y pudimos empezar a organizar todo de a poquito hablando con los chicos, los músicos, está lleno de músicos obviamente en un conservatorio así que pudieron, algunos se presentan con sus bandas hay distintas partes en la Peña, digamos vamos a tener la parte de niveles iniciales coro de niños, ensambles que es la parte más temprana de la Peña y después tenemos la parte más nocturna que arrancamos con un pequeño bloque folclórico y después bueno, vamos mechando el rock y el gran sierra con la Sopla Fortuna que bueno, vamos a terminar todos bailando suponemos empieza a las 20 la propuesta y de ahí lo quedé lo quedé, hasta que saca el sol como bien, hay distintos bloques y hoy les trajimos un adelanto del bloque de folclore claro, vamos a tener música un dúo que se va a estar presentando en la Peña también el dúo Lúnico que se va a estar presentando se los trajimos ahora que demuestra porque dijimos con nuestros amigos de la universidad un adelanto nuestros amigos de la universidad les vamos a mostrar un poquito de el que se va a mostrar pero los esperamos también el viernes por supuesto pero sí, distintos bloques para abarcar todo desde los padres, familias, amigos bueno, eso es importante ¿quiénes están invitados a participar de esta Peña? toda la comunidad de la ciudad a partir de los dos años hasta los 95 el mayor de 95 tienen que acompañar con sus padres no podrán ingresar la entrada es una colaboración prácticamente es un precio popular va a haber una cantina también con precios populares para que los niños coman tomen, disfruten del espectáculo porque es una esposa y la parte mayor también se los escucha tan entusiasmado a ellos que están aparte de la organización que sin duda esto contagia nosotros somos una parte de la organización sin duda, porque es un evento muy grande que están llevando adelante que están preparando exactamente somos una parte del cuerpo de delegados una parte de la organización una parte del conservatorio que gracias también a la asociación cooperadora podemos llevar esto adelante que nos apoyan las ideas y nos dicen dale, hagan eso nosotros podemos hacer esto y si nos dicen que sí a nosotros arrancamos así que, pero sí mañana, viernes perdón, mañana el viernes viernes 7 de julio viernes 7 de julio a las 20 horas en la nueva vecindad Fénix inicia a las 20 y una larga noche lleno de música por delante venir, volver ir a dormir a la siesta ir a llevar a dormir a los chicos volver volver a bailar porque la noche va a ser larga y muy disfrutable y lo lindo es de todo música en vivo música en vivo toda música en vivo eso va a estar muy bueno bueno, es un lujo que nos podemos dar en Río Cuarto justamente porque contamos con el conservatorio así que en buena hora que puedan dar a conocer que la comunidad pueda estar al tanto de todo lo que se está llevando adelante en el conservatorio así que no tenemos dudas que va a ser una noche de fiesta espectacular gracias chicos 50 pesos la entradita en el conservatorio o en la puerta misma del Fénix los esperamos entonces a todos y ustedes se quedan porque vamos a cerrar con música con los chicos y ahora les vamos a presentar el adelanto de la peña eso va a quedar para el final del programa es el brochecito de oro que tenemos preparado gracias chicos no, gracias no, gracias no, gracias no, gracias no, gracias nos vemos nos vemos y nos vemos Gracias.